¿Qué está? No sé, solo no me cortí Voy a ofrecer a aquel feo creyó Algo sabemos y daremos tío Queremos quién es mejor No vale tu emoción Vas a amar el rojo de todo En tus ojos mi reújo amanecer lleno de sufrimiento Tan lejos de mi esponja Con el eco de aquello y lejos Con el hilo de desesperación No me dormí si ese día era bien Tal vez no fue lo mejor Pero ahora es tuyo Quiero con todos los males Animo tu vida que hay la justicia No todo que sea tuyo Sabemos que esto será más que perdido Resumindo Bien Te voy a decir Es que no hay nada Sabes Estos sonidos Estos sonidos ¿Qué sonidos? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? la inesperada llamada de oro a la que te tenues en mi hueca de... ...como... ¡Ah, no! ¡Como dice mi acá paz! Todo el rey entero ¡Las y las hilos! ¡Dios! Podía daré todo ¡Pero no! ¡Ni te deseo comenzar! ¡Ni te deseo comenzar! ¡Ni te deseo comenzar!